Dice todo lo que hace un hombre enamorado Por conquistarte y no he podido Hice un poema en tu carpeta, he cantado en tu ventana Y que va, yo soy tu tipo Pero esta muerte ya no sigo, a mis años no me lo sé Y corriendo atrás en tu juventud Aquí paro y no te odio y para siempre adiós te digo Y por ti pido Mi niña, siempre le pido al Señor por ti Para que cuide tus sueños Si un día tienes sueños, seas feliz Mi niña, siempre le pido al Señor por ti Para que cuide tus sueños, si un día te enamoras Serás feliz Muy feliz Mi niña, siempre le pido al Señor por ti Mi niña, siempre le pido al Señor por ti Mi niña, siempre le pido al Señor por ti